Ya, pero... Es una historia. Bueno. Buenos días. Ya es de día. Y no sabemos qué ha pasado. Pero... Nuestros mecheros no funcionan. Ningún mechero. ¿A ver el tuyo? Lo he guardado. Bueno, pues no lo he sacado. Espera. Ya veréis cómo no funcionan. Ninguno, ¿eh? Nada. No van. No sabemos qué ha pasado. Y Bruno nos dice buenos días. ¡Hola, Bruno! Bueno, aquí hemos pasado la noche y es todo un furgo perfecto. Como veis, hemos dormido muy bien. A ver cómo se pone Bruno. Cuando me ve. Pasa de mí. A ver, le da igual que llegue. El Santo Domingo de Sibes. ¿Dónde estamos? El Santo Domingo de Sibes. Ya te río. Este es Santo Domingo de Silos. Bruno, ¿te quieres bañar? Bueno, es que aquí nos estamos encontrando agua por todos lados. Bruno, ¡ah, ya! Y aquí pues no se. Lo mismo lavan la ropa antiguamente. O vete tú a saber. A ver. que voy a sacar la espada de Silios pero si no se puede sacar como que no, tu sabes la fuerza que tengo yo no te veo la cara o es el zoom voy a sacar la espada del conde de Silios o de quien sea, me da igual de monje seguro va a ser que no ¿donde estamos? en Frías, nuestro último destino está cayendo agua nieve ¿es agua nieve? si, se ve como blanquilo vamos para arriba y lo vemos bien aquí estamos aquí estamos subiendo al castillo mira que vistas toda la niebla vamos a ver vamos a ver si subimos esto es increíble parece como la entrada al cielo ¿no? esta es una fuente con tejas aquí está castillo aquí está David y Grunildo que a mí no me obedece mira que quieto se está con David mira, mira yo le tengo consentido vamos a ver 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 vamos a ver